La Tacunga Salud. Bueno, en este día tenemos buenas noticias. Como saben, a partir del 2 de mayo, nosotros iniciamos con la vacunación a los niños desde un año hasta 12 años de edad para lo que es el sarampión, la rubiola y la poliomielitis. Al momento, nosotros estamos culminando, en este caso, la tercera semana de vacunación y hemos alcanzado un porcentaje entre el 61% y el 72% en lo que es la aplicación de los diferentes biológicos. Como saben, por grupos etarios, nosotros tenemos catalogados que se van a aplicar tres tipos de vacuna. En este caso, es la vacuna del sarampión, la vacuna de la poliomielitis oral y la vacuna de la poliomielitis inyectable. En lo que es el caso de la vacuna del sarampión, ya hemos alcanzado un porcentaje de 72%, poliomielitis inyectable, un porcentaje de 71% y lo que es la OPB oral, estamos alcanzando un porcentaje de 51%, como esta vacuna está estandarizada para un grupo mayoritario. Bueno, al momento, esta semana, nosotros ya terminamos todas las instituciones educativas de la ciudad de La Tacunga. Hemos entrado tanto a unidades educativas del Mineduc, como también los CDIs, CNHs del MIES. Esta semana se culmina prácticamente esa fase y estamos en unidades que no es La Tacunga, La Tacunga es la última por terminar las instituciones educativas. Van a empezar ya lo que son los barridos casa a casa por cada una de las comunidades. Entonces, en estos días ya han de haber visto brigadistas, sobre todo en la parte de San Buenaventura, Lazo, también en nuestras comodidades de Pualó, Palopo, que ya están en territorio las brigadas. Entonces, están visitando puerta a puerta cada una de las casas. Lo que es el centro de salud de La Tacunga, a partir de la próxima semana se desplaza ya a territorio. Bueno, en la parte escolar no ha habido mayor novedad, ¿no? Entonces, sí ha habido un buen acceso de los niños. Lo que sí hemos tenido novedades es que a veces ya les han vacunado en otros sectores o los niños pertenecen a otro distrito de salud también, no vienen de Saquisilí, Pujilí. Entonces, no tienen un historial vacunal o los niños nos refieren. Entonces, esto es importante al momento de aplicar el biológico, ¿no? Porque nosotros sí le preguntamos y el niño, en efecto, está vacunado al momento en que revisamos, ¿no? Entonces, puede ocasionar problemas con otra administración o la administración subsecuente de biológico. A nivel comunitario, lo que sí nos hemos encontrado, sobre todo en la parte rural, que hay mucha renuencia a la vacunación. Entonces, nuestras brigadas salen 6 de la mañana, retornan a las unidades operativas 3 de la tarde o tenemos brigadas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y realmente vacunamos entre 3 a 4 niños. Entonces, no es un porcentaje esperable a nivel comunitario, no se esconden a los niños, entonces sí es muy complejo a nivel... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!